A comienzo de semana la población cruceña comienza a realizar diferentes actividades. Es como los vecinos de la zona de Barrio Lindo, ex feria Barrio Lindo, han decidido hacer por sus propios medios, utilizar sus propias maquinarias para poder fumigar y hacer la desinfectación en la zona, para así evitar la propagación del coronavirus o alguna otra epidemia como influenza, dengue, además de la destrucción de criaderos de mosquitos y la fumigación contra los mismos. Entonces el trabajo de la población de los vecinos en Santa Cruz se realiza de esta manera en la zona de la ex feria Barrio Lindo, en Santa Cruz de la Sierra, a inicio de lo que significa la semana en cuarentena y el estado de emergencia que se vive en todo el país.